Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó tu voz? Para recostarte arrullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¿Qué vas Alfonsina con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Hoy te vas hacia allá como un sueño dormida por sinal, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y hoy te vas hacia allá como un sueño dormida Alfonsina vestida de mar.